Narcotráfico, extorsión, robo, sicariato. Esas son algunas de las actividades que definen al Comando Vermelio, una de las mayores y más temidas organizaciones criminales de Brasil. Desde su creación durante la década de los 70, se ha convertido en una amenaza nacional, pero también supo traspasar los límites de su país para ganar presencia en territorio de Paraguay, Bolivia y Argentina. En todos estos años cosechó aliados, pero también enemigos con los que ha compartido sanguinarios enfrentamientos repletos de muertes. Por eso, para conocer más sobre la organización, en este video de Militarmente, repasaremos la historia y el presente de Comando Vermelio, desde las favelas más pobres de Brasil hasta las rutas del narcotráfico en América Latina. Cuando hablamos del Comando Vermelio o Comando Rojo en español, debemos saber que nos estamos refiriendo al grupo criminal más antiguo de Brasil. Sus orígenes se remontan a una alianza entre criminales y militantes izquierdistas que fueron recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar brasileña, entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la prisión de Cándido Méndez, en la isla grande de Río de Janeiro, llevó a los reclusos a unirse para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización miliciana izquierdista a la que llamaron Falange Vermelio, pero pronto abandonaron su ideología debido a que el grupo se involucró cada vez más en el crimen organizado, y la prensa empezó a llamarlos Comando Rojo. Su fundación oficial se dio hacia 1979, con Rogerio Lemgruber como artífice. A partir de ese momento, el grupo se extendió también por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río. Los miembros que se encontraban en libertad tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos, y para eso incursionaban en actividades criminales como el robo a bancos. Gracias al botín generado, ofrecían una buena calidad de vida a quienes se encontraban en la cárcel, y además financiaban sus intentos de fuga. No obstante, el rápido crecimiento de la organización permitió que para los años 80, el Comando Vermelio fuera considerado un socio ideal por los cárteles colombianos, cuando comenzó el auge del comercio de cocaína. La red, que había tejido con su influencia en cárceles de todo Brasil, ofrecía la estructura y organización adecuada para recibir y distribuir grandes cantidades de droga. Por eso los miembros que no estaban tras las rejas comenzaron con una nueva tarea, la de conformar pandillas armadas para apoderarse de los territorios de comercio del narcotráfico. El grupo obtuvo el control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad brasileña. El crecimiento del Comando Rojo no tenía competencia y para la década de los 90, cuando cayó la influencia de los jefes del juego de azar ilegal, se convirtió en el principal grupo de crimen organizado de Río de Janeiro. Para 2005 controlaba al menos la mitad de las áreas más violentas de la ciudad, aunque ese porcentaje bajó en los años siguientes, sobre todo debido a un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia de las fuerzas estatales a las zonas dominadas por el crimen. Así se redujo considerablemente la influencia del grupo a comienzos de 2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo y no logró hacer desaparecer por completo al núcleo de la organización criminal, que fue recuperando su fuerza. Además, si bien la presencia que el Comando Vermelio tiene en Río de Janeiro es uno de sus grandes bastiones, con el correr del tiempo se ha vuelto particularmente fuerte en otras zonas como San Pablo y el norte de Brasil, en el estado de Amazonas y el Mato Grosso. Por otra parte, fuera del país, el grupo opera en Paraguay y Bolivia, y los informes de 2022 sugieren que ha comenzado a expandirse a la Guayana francesa. También está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde la organización busca controlar la ciudad colombiana de Leticia. Argentina tampoco se queda afuera de las aspiraciones del Comando Rojo, ya que en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay se llevan a cabo diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de armas. Incluso líderes de la organización criminal atrapados por la justicia han demostrado tener nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, como los casos de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, y Pinto de Brun, apodado Maestro. Estos casos permiten conocer un poco más sobre la estructura del comando, ya que es descripta como una red de actores independientes, más que como una organización estrictamente jerárquica dirigida por un solo líder. De todas maneras, la historia del grupo criminal se encuentra con nombres que sobresalen debido a su influencia, como Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beira Mar. Fue considerado en su momento el mayor narco de Brasil, acusado por los delitos de lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas. Lo detuvieron en 2001, en suelo colombiano, cuando intercambiaba armas por cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ahora se encuentra encarcelado y acumula penas por más de 300 años, incluyendo una sentencia como responsable de un motín en el que perdieron la vida cuatro reclusos en 2002. De todas formas, las autoridades aseguran que continúa dirigiendo cuadrillas desde el presidio. Esta capacidad de controlar las acciones criminales desde una cárcel es parte de la esencia con la que nació el Comando Vermelio y fue replicada a su vez por otros grupos como el Primero Comando da Capital, o PCC, creado en San Pablo. Esa organización fue un fuerte aliado del Comando Rojo hasta que las relaciones se rompieron en 2016. El crecimiento del PCC generó la ambición de controlar el negocio del narcotráfico por sí mismo y rompió la vieja alianza generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas, donde había representantes de ambas facciones. Durante el año siguiente, el conflicto continuó, ya que el Primero Comando da Capital buscaba reducir el poder de su rival formando alianzas con las pandillas enemigas y captando exmiembros del propio Comando Rojo, con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia del grupo. Desde entonces, la disputa se ha extendido a Bolivia, donde los dos grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento fronterizo de Santa Cruz. Además del PCC, los principales enemigos del Comando Vermelio son las milicias compuestas por agentes de las fuerzas de seguridad retirados y en servicio y dos grupos criminales de río, Amigo Dos Amigos y Tercer Comando Puro, una facción disidente del ya inexistente Tercer Comando, creado por antiguos miembros del Comando Rojo. El grupo también mantuvo una alianza desde 2015 con la Familia del Norte, una poderosa organización criminal con sede en la metrópolis amazónica de Manaos. Sin embargo, ambos grupos rompieron su cooperación en 2018 por disputas internas y en 2020 la alianza se rompió definitivamente cuando el Comando Rojo atacó a la Familia del Norte en Manaos. La capital del estado de Amazonas se despertó en el mes de enero pintada de rojo con las siglas del Comando Vermelio en sus paredes, los cantos desde la prisión y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres. Las calles se convirtieron en el campo de batalla entre las pandillas del narcotráfico y como resultado de la violencia se registraron 106 homicidios, a los que se sumaron otros 55 durante febrero. La campaña permitió que el Comando Rojo lograra el control del 80% de los barrios de Manaos. En la actualidad, una preocupación creciente para el grupo criminal más antiguo de Brasil es el ritmo en el que las favelas de Río de Janeiro bajo su control han sido objeto de violentas redadas policiales. No es raro encontrar operativos donde los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas de seguridad dejan veintenas de muertos, incluyendo a personas inocentes que viven en los barrios marginales. Según un estudio realizado en 2021, los barrios del Comando Rojo sufrieron cuatro veces más operativos por parte de la fuerza pública que los que estaban bajo control de sus enemigos. Además, la pérdida de territorio a manos de las milicias podría convertirse en una amenaza real para el control territorial del grupo en el futuro. De todas formas, el Comando Vermelio ya ha pasado por periodos difíciles tras la ruptura de viejas alianzas y violentas disputas, y aún así continúa siendo uno de los más poderosos y temidos grupos criminales de Brasil. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.